Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borro general en un teléfono marca Nokia El modelo es el TA-1124, es de compañía Cricut, para hacer el borrado Vamos a ocupar, conectarlo a la corriente con nuestro cable y debe estar totalmente apagado Cuando se ponga a cargar de esta forma, vamos a presionar el botón de subir volumen Enseguida vamos a presionar el botón de encendido, sin soltar ambos En cuanto encienda, soltamos el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen Aquí ya podemos soltar el botón de subir volumen y desconectamos nuestro teléfono de la corriente Nos va a aparecer este robot, para que nos aparezca el menú, el cual vamos a utilizar Vamos a oprimir, botón de encendido, sin soltar, en seguida vamos a oprimir, botón de subir volumen Y nos va a aparecer este menú Con el botón de bajar volumen, nos vamos a desplazar a la opción que se llama WIPI Data Factory Reset Y vamos a tocar botón de encendido Aquí bajamos a la palabra YES y tocamos botón de encendido Y listo gente, comenzará el formato como ustedes se aprecian en la parte de abajo Una vez que terminen, nos va a posicionar nuevamente el menú Aquí ya hemos terminado Aquí solo vamos a reiniciar nuestro teléfono oprimiendo botón de encendido Y listo gente, de esta forma se hace el car reset o borrón general en este teléfono de marca Nokia Bueno gente, si les fue de utilidad mi video tutorial, les invito a suscribirse al canal Saludos a todos y hasta la próxima